1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Se convierten en testigos de historias con fastidio El desgaste los inunda el vacío El amor ya es un peligro de relatos sin sentido La gente tiene miedo, el miedo paraliza El miedo nos detiene, el miedo nos limita Porque siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo No pensar en uno mismo Y terminar en el abismo Siempre es lo mismo Veo como entregarse ya es un riesgo delirante Pues quererse ya no es un alivio Veo como lastimarse es un acto muy constante Prometerse ya no es un cultivo El amor ya es un peligro de relatos negativos La mente tiene miedo, el miedo paraliza El miedo nos detiene, el miedo nos limita Porque siempre es lo mismo 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 López la pregunta López la pregunta Gracias por ver el video.